Chacalito, chacalita, chacalito, chacalita Angie perdóname, hay que devolverla a ser mi duodinámico Mi chukinuñin, citylin acepto Estoy de vuelta ahora con mi chacalito Porque juntos nos vemos más bonito Dime tú que mira cómo te quedó el ojito Te lo presto un rato pero después te lo quito Estoy de vuelta ahora con mi chacalita Porque en fría Angie es la más bonita Tú di amante todo lo que necesita Que la espécie siga haciendo la guinita Mi chacalito, mi chacalita En el V la pareja más bonita Mi chacalito, mi chacalita En el V la pareja más bonita Chacalito, chacalita, chacalita, chacalito, chacalito